bueno listo estamos todos ya empezamos cinco minutos antes pero hay mucha información entonces quiero estar bien en cuanto al tiempo si todo esto se graba como buen youtuber tengo acá el micrófono y la webcam ahí o la cámara así que al final los que se queden al final van a tener todo esto para ustedes si bienvenidos a la charla cómo usar youtube de trampolín para potenciar tu proyecto primero que nada les quiero dar dos garantías la número uno les voy a contar todo lo que sé no me guardo absolutamente nada si no les cuento algo es que no lo sé yo creo en la filosofía del dar y el compartir y creo que todo eso vuelve y multiplicado después sí así que esa es la primera de las garantías la número 2 todo lo que van a ver y escuchar acá ha sido comprobado y funciona no sólo en mí en mi propio canal sino en otros canales de personas y artistas a los que asisto para que crezcan con youtube y con instagram también sí bien este es el itinerario la hoja de ruta de esta conferencia de una hora una hora y cuarto todo lo que vamos a ver hoy es esto que está acá lo leo rápidamente porque es mucho número uno para qué sirve un canal de youtube y cómo crearlo lo que les voy a mostrar ahí es la teoría de los clones enfocado en youtube número 2 tecnología para youtube que hace falta exactamente cómo tienen que ser las cámaras cómo tiene que ser el micrófono cómo tiene que ser la iluminación si número 3 cómo enfrentar el miedo a hablar en cámara porque yo creo que es el freno más grande que hay en todos los que estamos cuando se aprende una cámara y que digo y estoy bien así parado entonces el miedo este nos frena si número 4 cómo diseñar el contenido de los vídeos o sea cómo se escriben los guiones vamos a ver acá todas todas las formas que hay yo no soy un partidario de aprenderme el guión de memoria o la que tal sino que fluya pero vamos a ver todas las formas sí número 5 cómo darle estética y singularidad al canal número 6 cuáles son las mejores estrategias de planificación para filmar número 7 cuáles son las alternativas de producción y postproducción del vídeo o sea cuando ya lo tengo filmado que hago como lo subo como lo puedo llegar a mejorar como como edito como lo transformó en el producto final que luego sale en el canal y en las redes también si las redes y el canal como cómo se separa empoderar el canal usando las redes instagram linkedin twitter facebook snapchat y todas las que hay que hay un montón sí y el último punto que esta es la clave por la que todo el mundo se queda y me lo preguntan siempre cómo haces nahuel para incrementar la cantidad de suscriptores en tu canal vamos a ver la clave las pautas fundamentales para que el canal crezca y que no los vea tu tío tu primo tu hermano y tu mejor amigo y nadie más sí y al final una sorpresa que va a ser un obsequio que solamente es para los que están acá sí como ven ustedes es mucho es bastante así que vamos si les parece bien primero que nada quién soy yo y porque estoy acá hoy haciendo esto y no estoy en mi casa mirando netflix con la serie de luis miguel que tan buena que está no entonces le voy a contar un poco yo soy artista de toda de toda mi vida pero me crié en una familia estructurada y me inculcaron que estudiase otra cosa y así fue como me recibí de licenciado en administración sí pero tengo el arte adentro entonces el vídeo me encanta soy mago aparte y hago fiestas eventos y ya en el final empecé a crear una productora que se llama cómo vivir del arte donde brindó técnicas y herramientas para que los artistas puedan rentabilizar sus ingresos y ganar plata con el arte para poder vivir del arte si en mi camino aprendí todo esto de algunas cosas tengo títulos y otras no yo creo que el ser humano no es una sumatoria de los títulos que tiene sino de las pasiones que tiene y éstas son todas algunas de mis pasiones si eso hace que hoy esté acá el canal de youtube viene gracias a esta idea o sea el canal que llevo yo al frente hoy con más de 190 vídeos ya creo se creó para brindar técnicas y herramientas para que cualquier persona pueda rentabilizar el arte si entonces dicho esto les cuento un poco en qué es en lo que consiste puntualmente como vivir del arte puntocom la idea que tiene el proyecto este es el brindar todo tipo de técnicas de marketing de oratoria de publicidad de cómo exponerme cómo muestro mejor mi arte cómo pierdo el miedo a que vean mi arte también si yo creo que como artistas y creo que dentro de todos los que están acá hay un artista el contador tiene un artista adentro porque porque dentro de todos los números hay arte también entonces yo creo que nadie se escapa de ser un artista y si somos artistas y si somos artistas yo creo que estamos en este mundo también con la responsabilidad de hacer algo con ese arte que uno tiene adentro el don un don sí entonces la propuesta como vivir del arte se enfoca de todo esto de asistir a gente que quiera mejorar en su arte para que sea su medio de vida si como quince veces la cantidad de gente que hay en la argentina más o menos no pero hay un problema este dato es viejo es del año pasado el año pasado yo estuve acá y de esta misma charla y este slide es del año pasado tengo los datos de hoy para que los puedan ver y vean cómo cambia esto hoy ya son mil quinientos millones de usuarios se incrementó casi al doble o casi este es el crecimiento que tiene youtube hoy de ochenta y ocho países pasó a ciento treinta casi los duplicó por lo tanto si no estamos ahí yo creo que estamos perdiendo oportunidades para que tengan una idea ustedes en instagram hoy hay ochocientos cincuenta millones de usuarios en youtube hay el doble estos son datos de hoy entonces traigo estos datos porque mucha gente piensa no no hoy es instagram o hoy hoy es esto y no digo que no pero hoy es más fuerte esto que instagram quizás en unos años crezca más instagram y sobrepase a esto youtube que es muy probable que pase pero hoy no está pasando youtube hoy es mucho más grande si entonces vamos a empezar con datos todos estos son datos duros buenas pasen pasen no 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 pasa nada como como empezamos antes estos son datos duros también que están todos en internet hay una página entre muchas páginas que lleva por nombre smart insights puntocom y esta página toma datos de internet si ustedes ponen en google que pasa en 60 segundos en internet le salen este tipo de datos en youtube que es el rojo que es el que nos interesa hoy se suben 500 horas de video por minuto en 60 segundos se suben 500 horas de video lo digo de vuelta porque son números muy grandes 500 horas de video por minuto que se suben a youtube si se fijan ustedes si se fijan ustedes el anterior año eran 400 horas por minuto y el anterior 300 que no las veo bien si o sea que está incrementándose en 100 horas por minuto entre un año y otro entonces para el próximo año que piensan que va a ser el número este en 600 mínimo estará crece y esto crece y crece y crece youtube se creó en el 2007 o sea que no es tan vieja tiene 11 años pero su gran explosión fue prácticamente en el 2011 o 12 que es cuando google la compra y ahí se fue hacia arriba todo esto está en un libro si lo quieren comprar se llama mamá quiero ser youtuber y ahí está explicado toda 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 la historia buenas pasen pasen gracias ya que estamos en estos que son los datos duros instagram está acá instagram pasó de 55.000 posteos por minuto a 65.000 creció bastante pero youtube más creció si estamos bien estamos bien con todo esto hasta acá que los veo que están como están bien ¿no? perfecto siempre que doy charlas Facebook se mantuvo ¿cómo? Facebook se mantuvo Facebook se mantuvo exactamente no creció nada pero sigue siendo la red social con más gente ¿no? sí pero ya está estancada o sea en marketing hay un concepto puntual que es el ciclo de vida del producto digamos que es una curva que sube, sube, sube hasta que cae cuando ya cae se muere a menos que con marketing puedas otra vez otra vez el subirla como el caso de Coca-Cola que hicieron eso cuando caía inyectaron marketing pero mucha plata y muchos millones y sube Facebook que está acá se mantuvo exactamente igual con 3.3 millones hoy estar en Facebook no suma mucho como les digo siempre pero o sea ustedes no es que tienen que estar en todas las redes tienen que estar en las redes ¿en cuáles? en las que los clientes están y en las que crecen porque son las próximas redes y Facebook ya está en un nivel en donde cae de ahí que Facebook compra Instagram que es la otra red que ahora está en crecimiento pero todavía no llegó a la magnitud de YouTube ¿sí? pasen, pasen ¿está bien? ¿estamos? bien hoy les voy a contar cómo hice para que desde octubre en el 2014 o sea este soy yo con pelo y sin bigotes pero soy yo el canal empezó en octubre del 2014 yo ya tengo la cuenta en Gmail desde hace más tiempo pero en ese momento dije voy a subir videos con el tema de vivir del arte dando herramientas y técnicas para que la gente viva del arte grabé cuatro videos este es el primero y fue un fracaso total no no nadie me vio ni mi mamá ni mi tía nadie y me frustré mucho porque el filmar editar es todo todo un esfuerzo de tiempo espacio y un montón de cosas y bueno esos cuatro videos estuvieron en el canal un año y yo en otra cosa al año ingreso y había 100 suscriptores solo con esos 100 videos con una iluminación de porquería si miran ni se me ve la cara un desastre y el sonido ni se los quiero mostrar porque es un desastre también cuando veo que ya eran 100 suscriptores dije epa hay que hacer algo con todo esto vamos a mejorarlo un poco y siempre digamos en mi caso el canal estaba pensado para propulsar el emprendimiento y llegar a más gente a más artistas que vivan del arte y que puedan vivir del arte de acá y de todo el mundo cuatro años después que es hoy el canal ya tiene casi 12.000 suscriptores o sea todo esto son viejos los datos porque cambia muy rápido ahora ¿si? vean ustedes esta imagen con esta iluminación contra la otra un desastre y esto es lo que pasa siempre en este tipo de emprendimientos se aprende cuando uno hace si uno va a un montón de charlas está bien pero hasta que no se pone a filmar no aprende a hacerlo bien ¿si? entonces hoy les voy a mostrar cómo hice esto que ahora ya tengo ese número y crece y crece y en este momento el canal crece más o menos 1200 suscriptores por mes o sea que para fin de año estimo estar en 20.000 casi es una pelota de nieve que luego crece y crece y crece bueno buenas ¿qué tal? entonces primero que nada ¿para qué sirve un canal de YouTube? ¿qué piensan ustedes brevemente que para qué les sirve? entretenimiento para sacar referidos ¿para? sacar referidos sacar referidos ¿qué más? educación educación también exactamente transmitir transmitir exactamente bueno bien están bien todos yo yo o sea enfoco esto desde otro lado yo creo que para que la gente llegue a nosotros tienen que vernos primero y para que nos vean es un excelente canal hasta que una vez un youtuber dijo una frase que me tocó mucho y en base a esa frase armé una teoría que creo que se conjuga con el canal de YouTube él dijo imaginate un ejército de clones en mi caso sería muchos nahueles que soy yo un montón de nahueles un montón de nahueles eso es YouTube ¿cómo? ¿cómo es esto? hasta que me di cuenta que sí o sea cuando yo duermo hay un montón de gente que está viendo el video que yo hice y me ve y me ve y me ve y me ve y yo soy un solo nahuel pero con este solo nahuel ya tengo casi un millón de visualizaciones como si hubiera un millón de clones hablando 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 y hablando ese es el alcance que YouTube tiene desde mi perspectiva esta es Matrix la gran película famosa donde se empezaba a hablar esto es en el 2002 creo donde se empezaba a hablar de el concepto de los clones ¿no? yo creo que con YouTube es prácticamente esto mientras yo estoy acá con todos ustedes hay gente que está viendo mil quinientas veces mis videos que es el promedio que tengo en una hora que miran mis propios videos y sin embargo estoy acá yo y no allá ¿me explico? esta es la fuerza que tiene si te gustaría ver la conferencia completa que dura 80 minutos solo tienes que formar parte del grupo privado y exclusivo de Patreon que estás viendo en pantalla al margen de ver la conferencia completa vas a poder acceder a los slides y a mucha información exclusiva y valiosa para generar ingresos recurrentes con tu arte o con tu emprendimiento creativo ¡Gracias! ¡Gracias!